Los vientos son perfectos, con papel, varitas de bambú, tijeras y pegamento, llegó el momento de elaborar piscuchas. En la orilla, ponerle al centro, haría el centro en medio. Las antiguas generaciones lo hacen con mayor entusiasmo, como don Roberto, quien llegó al parque Saburo Irao de la capital, para enseñarle a su primogénito el arte de hacer piscuchas con sus propias manos. Pues a mí me traslada, verdad, a mis años de infancia, a aquella infancia que se ha perdido, la verdad, en estos tiempos, y recordar en mi caso personal y luego trasladarle a mi generación nueva, verdad, que fueron momentos y épocas muy sanas, muy alegres, donde nos divertíamos full, verdad. Una piscucha. ¿Te gusta elevar piscuchas? ¿Quién te ha estado enseñando en estos tiempos? Él. ¿Quién es? Mi papá. Y los cibaritas ajustadas, es hora de encombrarla. Las historias y recuerdos que este juego trae a la memoria de los salvadoreños son innumerables. Es una tradición ancestral, a mí me contaba mi abuelito que ellos hacían unas grandes piscuchas, grandes, grandes, y que inclusive en vez de hilo usaban de zapita de mezcalba para elevarlas porque tenían mucha fuerza, como la hacían bien grandota. Organizado por la Secretaría de Cultura en este parque de San Salvador, se desarrolló el festival de la piscucha con participación de decenas de familias que aprovecharon los vientos que soplaron una y otra vez a su favor. Porque me gusta andarla porque es mi favorita, es mi favorito, hasta el cielo. ¿Por qué te gusta comprar piscuchas? Porque juego con ella y me gusta elevarla. La población sacó a relucir su arte. Con diferentes colores, diseños y toda su imaginación, disfrutaron una mañana en familia elevando sus piscuchas. Con imágenes de Juan Castellanos informó Néstor Hernández.